¿Qué tal, señor? Buenos días. Hoy nos encontramos acá en la parroquia Majua, justamente con el personal militar acá en este lugar. Se encuentra también el gobernador de la provincia de Esmeraldas, Javier Huitrón Flores, quien también está siendo partícipe de este gran movimiento. Señor gobernador, es importante que la gente conozca este tipo de situaciones. El embajador de Estados Unidos se encuentra acá y la ciudadanía también haciendo una gran atención médica, señor gobernador. Sí, muchísimas gracias. Primero, agradecerle a la embajada americana que a través del programa de la Fundación Panamericana para el Desarrollo se encuentra interviniendo en diferentes barrios, en diferentes sectores de acá de la provincia de Esmeraldas con la finalidad de levantar ciertos aspectos sociales, ciertos aspectos deportivos, a fin de que nuestros niños, jóvenes y adolescentes tengan la oportunidad de salir adelante. Bueno, damos las gracias al señor embajador de Estados Unidos, quien el día de hoy se encuentra acá presente con nosotros, en el sector de Majua. Él ha recorrido diferentes sectores de Esmeraldas. Nosotros estamos acompañándolo con la finalidad de que vea cómo está interviniendo este programa. El día de hoy, podemos observar, tenemos una brigada médica en donde la embajada americana da gran cantidad de medicinas con la finalidad de llegar a diferentes sectores de la provincia. Y eso es importante mencionarlo. No solamente es la parte de brigadas médicas, también es la situación deportiva en donde da uniformes a muchos niños, sobre todo en los barrios, en los sectores donde han sido catalogados como riesgosos o peligrosos. Queremos levantar el ánimo, queremos apoyarnos, queremos coordinar. Estamos intercambiando, intercambiando no solamente con la embajada americana, sino con diferentes instituciones públicas y brigadas. Sacar adelante Esmeraldas es nuestro propósito y es lo que realmente podemos destacar. Recuperando espacios, señor gobernador, también de acá, desde este lugar, ¿no? Recuperando espacios desde algunos lugares de la ciudad y provincia de Esmeraldas. En este caso, por ejemplo, se está haciendo con el embajador un recorrido por este lugar que es bastante periférico y es bastante difícil, ¿no? La situación económica, señor gobernador. Sí, por supuesto que sí. El señor embajador ha tenido la voluntad, la predisposición, las ganas y el interés de estar aquí. El día de hoy he estado compartiendo con la comunidad, el día de hoy he estado saludando, dando la mano, estrechando a la población en general y esto realmente es importante. Es algo histórico para la provincia saber que un embajador de los Estados Unidos se encuentra acá, presente, dando la mano a una provincia que necesita, dando la mano a nuestra comunidad, a nuestra ciudadanía. Nosotros hemos dialogado, hemos tenido un diálogo cercano al señor embajador y de esta manera vamos a presentar ciertos planes, ciertos programas, ciertos proyectos, de tal manera que vamos a ver la facilidad y que estos se puedan ejecutar en territorio. ¿Eso, gobernador, todo esto es parte de la planificación de Javier Buitrón Flores y Esmeraldas? Esto es parte de la planificación de toda una comunidad. Considero que la planificación no es solamente de Javier Buitrón, es la planificación de todas las autoridades siguiendo los lineamientos de nuestro presidente constitucional de la República, Daniel Novoa. Es un trabajo en equipo. Javier Buitrón no está solo, es un trabajo en equipo. Autoridades, instituciones, comunidad. Unidos somos más, hacemos fuerza y sacamos adelante a Esmeraldas. ¿El mensaje a Esmeraldas? Sigamos trabajando con fe, sigamos trabajando con la INCO, sigamos trabajando con las mismas ganas, la misma voluntad, el interés, responsabilidad y personalismo que hemos venido trabajando todos, entre todos. Sacamos Esmeraldas todos, todos los ciudadanos. Hay que ponerle cariño, hay que ponerle amor, hay que ponerle sentimiento a esta provincia para sacarla adelante. Gracias a Dios, estamos, sabemos que hay problemas, sabemos que hay delincuencia, pero estamos combatiendo todos los días a través de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Estamos unidos todos con la finalidad de que lo que había antes del 10 de enero no vuelva a pasar, no vuelva a suceder, donde la gente se escondía, donde cientos y miles de locales se cerraban, donde cientos y miles de personas salían corriendo de acá a Esmeraldas. No, tenemos que cambiar esta realidad, ya la hemos cambiado, ya la hemos cambiado y tenemos que seguir imprimiendo, tenemos que seguir acelerando, golpeando a la delincuencia. Tenemos aproximadamente 1.038 delincuentos que han sido detenidos desde el 1 de enero a la presente fecha y eso es importante mencionar, es decir, el trabajo de nuestra Policía Nacional de Fuerzas Armadas es constante, permanente y determinante para que esta realidad cambie. Hemos cambiado una realidad y queremos que esta realidad sea positiva, sea constructiva, sea propositiva, sea positiva en favor de todos los hermanos esmeraldeños. Estamos acá en territorio, haciendo el trabajo como hay que hacer, de cerca, escuchando las necesidades, las inquietudes y es lo que realmente importa, seguir trabajando con la misma fortaleza, con el mismo hinco y con las mismas ganas de siempre. Todos los días es un reto, todos los días hay ganas, hay interés y ese es el propósito, sacar adelante a la provincia de Esmeraldas como tiene que ser. Un saludo muy cordial a todos nuestros hermanos y gracias por el cariño de siempre, de mi parte, la responsabilidad, el trabajo se lo ve en los resultados. Listo, gracias a la intervención de esta mañana de Javier Guistrón Flores, gobernador de la provincia de Esmeraldas, que se encuentra acá en la parroquia Majua. Importantísimo saber y conocer que nuestra gente está siendo respaldada por parte de la autoridad del Ejecutivo. Acá en la parroquia se ha armado un evento bastante fuerte, un evento bastante propositivo, para que la gente conozca sobre la cultura. También se está dando medicinas, también se está brindando el apoyo correspondiente a la gente de aquí de la parroquia, a los estudiantes, se está dando la brigada médica y aparte de eso, se está entregando la medicina. En todo caso, pues amigos, esta es la información que yo puedo generar a esta hora de la mañana, desde acá, desde la parroquia Majua, con varias autoridades y el embajador de los Estados Unidos, y aparte de eso, pues también llegó el gobernador de la provincia de Esmeraldas, Javier Guistrón Flores. Hasta pronto.